Hola que tal hoy te voy a decir cómo hacer para activar y desactivar la lupa en windows 10 y también las opciones más importantes que tenés para usarla, vamos a ir ahora mismo a verlo pero antes suscríbete al canal para no perderte y tutoriales de windows y de otros programas que uso, ahora sí vamos a tutorial, la lupa la puedes usar en cualquier programa o en cualquier cosa que estés haciendo en windows, yo por ejemplo ahora tengo abierto el explorador con youtube y lo más rápido para abrirla es teclando windows y el signo más, una vez que se abre la lupa puedes ir aumentando el zoom desde acá, que aumentando de 100 en 100, por supuesto del otro lado lo puedes disminuir, otra forma de aumentar o disminuir el zoom es teclando windows y el signo más, una vez que ya está abierta la lupa vas aumentando el zoom y con windows y el signo menos lo vas disminuyendo, tenés muchas opciones para usar la lupa, te voy a decir una que me parece importante, para ir a opciones haces clic aquí y después donde dice ir a configuración una vez acá tenés muchas opciones para usar la lupa pero la que yo te quería decir es esta, es de cuánto va aumentando o disminuyendo el zoom, predeterminado está 100% o sea que si vos aumentas o disminuís siempre va de 100 en 100 pero eso lo puedes modificar desde acá, haciendo clic acá puedes hacer que aumente o disminuye en 5, 10, 50, etcétera, yo en general lo tengo en 10%, así entonces los aumentos o disminuciones van de 10 en 10 y no de 100 en 100, la lupa la puedes usar en cualquier programa que tengas abierto, acordate entonces que para abrirla es windows con el signo más y para cerrarla desde acá o windows con esc suscríbete al canal para tener a mano mis tutoriales y no perderte nada de windows y también de otros programas que uso, nos encontramos en el próximo, chau